El mapa que te vio a pillar, man Lo importante es empezar a matarnos, si no, no te va a ir mal este co... Iba a 0-5 y termine creo que 10-10 o 11-11 No, 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 acabo de ver que uno en un aliado, güey... Este, no lo mataron y es que le empecé a disparar al enemigo, güey... O sea... Que mamá, que mi piña no le hizo nada... Vela, ahí se den sus pies... Es que se la tienes que pegar ahí, sí... ¿Tú cuando subes por acá cuando vayas a subirte igual te atrasa en la pared? ¿Solicito apoyo aéreo? No Te veo, siempre me quedo atorado ¿Más contigo, eh? Sí, ya vi que hay 3 ¿Quieres una bajada? Dispositivo asegurado No sé si te puedes subirte, pero... WTF, estoy muerto Hay uno arriba de la construcción, pero en el último piso, pana Decercos Puede llegar, tal vez... ¡No! ¡Cuál es uno arriba de la construcción! ¡No! ¡No! No ¡No! 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 Si lo matabas, si te lo hacías, eh. Me apuntó antes de que yo saliera, güey. Cambio de bando, espera. Muy top, mi pana. Desactiven el centro de datos enemigo. Vamos a ver con mi pana. Oí que aquí ya vienen un poco rencorosos. Hay uno acá arriba. Dos. ¿Debo nada? Si, uno muerto. Cuidado al disparar. Esta puta, el palacer se ve acá. ¡Macho, qué mala putería tengo! ¡No! Están reviviendo, eh. Pasajeros y un aliado. Dispositivo asegurado. No, 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 no. Blanco avistado. Un enemigo en el café. ¿Café? ¿Café? ¿Cuál es el café? Destruyen el centro de datos enemigo. Por acá, ¿no? Un enemigo en la tienda de sofras. No te desconcentres, soldado. Vas a volver ahí. Se la llevó en la mera mocha. ¡Ummm! Ah, qué grande, pana. La mocha. La mocha de la gente. Las personas del PM. Confirmada. Significa la mocha de la gente Yo creo que en la construcción hay dos, gordo No, más que acaban del lado izquierdo Ah, no lo maté el amigo Ah, esos no están lejos para revivir A Toby, con plata Oh, que se la hacen Oye, esa granada es de las marcadoras Ovejito Solicito reconocimiento, envíen apoyo aéreo Ahí, hay movimiento Hay una, corta WTF WTF Vamos, vamos Ah, muy tonta Macho No lo puedo revivir por la bomba Ok, hay que repulsar, hay que repulsar por la derecha Vente por acá, por la barbaría Creo, creo que uno por acá, arriba de mí Wow, son cinco ya No, no, no Queda menos de un minuto La mierda está yendo a revivir No mames, que bueno que tenga No, ya no aguanto dos Claymores Que un verga Te debo una por eso Está abajo Ata, ataca, ataca Está subiendo, está subiendo Ah, esta bien, estoy bien Buena Es uno Creo que esta abajo de nosotros Si, abajo de nosotros Va a subir, va a subir No los veo Yo tengo la bomba Donde estamos nosotros Verga wey, es que había que matarlo wey Donde estabas tu Ahí subió wey El está abajo, yo bajé Pero el estaba corriendo wey Bueno, los dos ganamos un punto wey, no sabía eso Cuando empatabas Aseguren el PEM Tengo UAB para ganar Se puede cardíaco cuando Queda uno o dos y Le revives o Quedan cinco enemigos Más Más ¿Buena? ¿Sumen dos más? Ah, macho, ¿tienes dos abajo? ¿Buena? Ah, está atrás del muro wey Ah, está atrás del muro wey Ah, a ver si el amigo me come Me revive Reviveme, Nuter Reviveme Tienes un atrás, amigo No ves su radar wey 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 Estoy atrás allá, amigo Reviveme ¿Qué? A ver A ver si el chavo lo hace wey A ver si el chavo lo hace wey Yo soy... No, macho, es que no lo coño wey Esa es puta allá arriba no me lo sé eh Yo tampoco sé cómo llegar allá wey ¿Qué haces, Meco? Ponte a revivir ¿Qué haces, Meco? Ponte a revivir Ahí empiezan las reanimadas, pana Guato piña, dude Guato piña, dude Guato piña, dude Ya lo sé, ya lo sé Exacto, exacto Al lado estoy yo Si me reviven Al lado estoy yo Macho, ¿Pasaron de mí? No, no, en un minuto Macho, ¿Cómo pasan de mí, wey? Ahí estoy, Meco Ahí estoy Macho, están reanimando ¿Dónde estás tú, pana? Abajo, wey Abajo, wey Estoy contigo Recargando Tres para uno Vital que te reviva, eh Te necesitamos A la pared, te vas El enemigo en la zona de Opa Taca, taca, taca el frote No necesito segundos Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Me hiciste Bueno, puede ser de mí Madre mía, no sé si era más cardíaco que el amigo me reviviera o que no, wey Ufff Muita me para echándose Ocho, cuatro Música 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 Música